Los días viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16 de octubre, realizamos nuestro 15 eventos de autos clásicos llamado Reunión de Amigos, un evento de carácter internacional que comenzó en el 2007 con una invitación que recibimos para la Semana de Melo. En aquel momento reunimos 18 vehículos. De estos 18 vehículos ya habían, habían aproximadamente unos 6 que eran de Brasil, dos de ellos de Nuevo Hamburgo y Porto Alegre. Y bueno, hoy 15 años después, días antes de comenzar oficialmente el evento, ya estamos recibiendo amigos que vienen a participar. Es un evento familiar, es un evento donde esperamos la participación de más de 250 vehículos de toda la región. Tenemos participantes que salieron hace dos días desde San Paulo, dos de ellos ya están en la frontera con Rivera y están paseando por alguna de las ciudades de Uruguay. El evento es gratis, tanto para los participantes como para el público en general. Nosotros tenemos un kit de inscripción que ni siquiera es obligatorio, pero quienes lo lleven colaboran con el Rotary de Cerro Largo, con el Rotary de Cerro Largo. Vamos a tener algunos de los departamentos de la Intendencia que están participando, como la parte de tránsito, van a haber una escuelita para niños con el tema de tránsito, van a haber juegos, van a haber juegos inflables para los niños y vamos a tener música en vivo. Creo que esto tiene una repercusión en la economía departamental muy importante, además de ser un evento promocional turístico, de los eventos más importantes que tenemos en el departamento, por eso para nosotros valoramos y queremos apoyar y creemos que es una inversión, porque bueno, promociona el evento, mucha gente viene a la región, no como participante, sino como turista, a ver el evento, a participar, a mirar, sin exponer quizás su vehículo, pero sí, y eso también es mucho más que los 250 o los 500 que puedan venir. Viene mucha gente al departamento por este evento, porque es un evento turístico. Me gusta la idea como lo toman, es un encuentro de amigos, y a los amigos cuando los recibimos en casa tenemos que recibirlo de la mejor manera.